Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y que no trabajemos mucho. Yo soy especialista. Tú eres especialista. Las podemos hacer desde hoy para el viernes, por ejemplo. Claro, para tu despedida de soltera. Para mi despedida de soltera, que no me van a despedir. A mí, ¿y qué va a venir? Un guapo, un stripper, a bailar la Mónica. Porque tanto dice que... Tanto está gritoneando, es la que más grita. Bueno, cuando lo planeamos, fue la primera que dijo, el stripper, el stripper y yo. No, hay diferentes despedidas de solteras. Gaby también. Y Gaby también dijo que el stripper también. Gaby es la nueva de dos que tenemos. Y Pancho también está feliz. Bueno, vamos a empezar a poner una taza de dulce de leche. Exacto. Y media taza de crema. Y media taza de crema. Eso lo vas a empezar a calentar. Mezclamos esto, ¿verdad, mamita? Exacto, ya lo tienes ahí, en la lumbre. Ya, a fuego medio lo tengo. Ahí lo vas a tener, ok, perfecto. El dulce de leche lo compramos, es bien este frasquito, que lo podemos encontrar en cualquier súper. En cualquier súper, claro que sí. A diferencia del dulce de leche, que es muy argentino, y la cajeta, que la gente lo compromete. Y el peruano, también. También, pues el peruano, claro, por supuesto. Pero lo mejor es el dulce de leche. Es que la cajeta es de leche de cabra, y el dulce de leche es de leche de vaca. Correcto. Correcto. Y saben qué, es mucho más rica la cajeta que el dulce de leche. Pero en esta ocasión, vamos a usar dulce de leche. En el momento en que ya está caliente, vas a hacer la temperada. Vas a temperar con la yema. Lo vas a vaciar, vas a empezar a cocinar, y hasta que tu termómetro marque 170, en ese momento lo sacas y le vas a agregar el chocolate. ¿Correcto? Mientras me voy a la crema, voy a hacer el shortbread. ¿Te parece bien? Ok. Como que la saqué de onda, ¿verdad? Sí. ¿Está bien? ¿Repito? Les contaba que yo tenía un programa de cocina. Y entonces vino una usurparora. Y era mi mamá, y me quitó mi programa. Ay, toda una novela acabo de inventarme. Mamá, ya. ¿Qué, me toca llorar o qué? No, yo tengo que llorar, ¿tú qué? Ay, Dios mío. No, mamá, yo tengo que llorar. Tú me robaste. Yo soy la mala. Tú eres la mala, tú me lo quitaste. Vamos, Cenicienta, apura, apura. Oye. Oye, ya, ya. Ya, mamá. ¿Qué no ves que tenemos que hacer un buen programa de cocina? Ya, listo. Y este que nos gusta, bueno. Sí, gracias a mi vida, yo pues te quiero, Paquito. Entonces, ¿está entendido todo eso? Sí, mamá. Ok. Ahorita que se hace, ok. Nosotros nos vamos, vamos a empezar a hacer el shortbread, como le digo, es un pastel corto, nomás vamos a ocupar la mantequilla. Acuérdense, sistema de acremado, lo vamos a tener. Sí, mamá. Sí, mamá, eso. Antes no digo, se dice sí, señora. Sí, ursupadora. Sí, señora. Sí, ursu, ursu. Azúcar, un tercio, de ursupadora. Válgame Dios. Eso está buenísimo. No hay nada más. Ok. Eso es delicioso. Me encanta, me encanta esta parte de hacer estas cosas. ¿Qué pusiste ahí nada más, Ger? Nada más la mantequilla. Ajá. Que son 112 gramos de mantequilla y un tercio de taza. Ajá. Perfecto. Bueno, ya lo tengo acremado. Voy a agregar saborizante, que es la vainilla. Voy a poner aquí en la taza. Es una taza de harina, ¿verdad? Nada más. Una taza de harina, sí. Ajá. Y media cucharadita de sal. Aquí ya los tenemos los polvos. Limpieza, niña, limpieza. Sí, mamá. Ay, mamá, ahí voy. ¿Se fijan cómo ya tomé mi papel? Sí. Síganle, mañana, mañana les voy a tocar, ¿eh? Mañana no venimos, chicos. Bueno, ya vieron por qué, ¿no? Bueno, listo. Ya estamos, ¿ok? Vamos a agregar los polvos, los secos. Ya pusimos los húmedos aquí. Ok. ¿Se fijan? No llevo huevo. ¿No llevas huevo? No llevo huevo. Por eso es un pastel corto. Exactamente. Oigan, por favor, cambiando de tema, estén muy pendientes porque ahorita voy a conectar a Facebook. Entonces, por favor, es importante que toda la gente que tenga en Facebook, que tenga videollamada, lo vamos a empezar a empezar, Moni va a empezar a trabajar ahorita en este momento y uno de ustedes va a aparecer con nosotros pidiéndonos o haciéndonos una pregunta, por favor, de alguna duda que tengan de cocinar. Me encanta saludarlos, pero nada más tengo muy poquito tiempo. Entonces, es muy importante que si alguien está con alguna duda se conecte en este instante y por medio de una videollamada vamos a contactarnos. Ah, mira, mamá, muy bien. Es eso. Pulsando, ¿verdad? Pulsando, claro. Se está haciendo como una masa arenosa. Ya está. ¿Ok? Le falta que yo creo que le bajes de aquí de todo, adictos, mamá. Vamos a hacerlo. ¿De ahí? Eso. Esta así solita, la vas, la horneas y le pones azúcar y lo partes así en cuadritos. ¿Y ya, verdad? Sí, sí, sí. Sí, deliciosa. Me parece que alguna vez los probé y me gustaba como desde las gallitas, como muy finitas. Pero no con chabelita, ¿eh? Con chabelita. Ah, cuando me fui con abuquijam, no, yo he ido abuquijam. No. Oye, esto está calentándose ya, ¿verdad? Entonces voy a poner, voy a temperar. Temperar. Fíjense conmigo porque yo también sí sé de cocinante. Voy a batir las yemas. Poquito nada más. Vamos a batirlas perfectamente. Está empezando a hervir la mezcla. Nada más quiero que cambien tantitito de color. Voy a necesitar un termómetro de dulce, que es este que tengo aquí yo enfrente, o de aceite. Mira qué linda, te quedó, mamá. Te quedó perfecta. Mamá, si no tenemos procesador, le podemos hacer a mano, ¿verdad? A mano, con un tenedor, claro. Aquí nada más por tiempo, ¿eh? Pero la próxima vez la hacemos a mano. A mano para que vean cómo se trabaja. ¿Todo a mano? Sí, que lo haga a mano y a mano. Miren lo que encontré aquí. Una horquilla porque está muy preocupada la gente de mi peinado, que se me salta este pelito por acá. Están muy preocupados todos. Bueno, Cristian, el peinado, el peinado. Entonces vinieron y me pusieron una horquilla que aquí está. Y hace rato que yo dije, ay, ¿qué pasó? Voló la horquilla, sí, voló desde allá hasta acá. Entonces aquí está la horquilla. La voy a poner por acá. Y ahora sí voy a temperar. Si yo agrego aquí los huevos revueltos, digo los huevos, los huevos batidos, aquí voy a tener huevos revueltos. Entonces es mucho más fácil que tempere. Y temperar significa poner tantita de la mezcla caliente a los huevos. Y así voy emparejando temperaturas. Mezclo. El huevo ya tomó la temperatura que tiene mi dulce de leche y la crema batida. Y ahora sí, vamos a bajar todo esto. ¿Está listo? Y ahora sí, a fuego medio, lo voy a poner. ¿A que recriste una tempera de 170, mami? Sí. Parenheit. ¿Parenheit? Ok. Esto aquí está, el segurito. No va a caber, ¿verdad? Sí, sí, calquera. Ves, ahí está. Más sabe el diablo por diablo que por viejo. Paso. Paso. A ver. ¿Era chiste? Es al revés. Era chiste, París 7. Es al revés. Mami. No. Sí. Claro que no. No. Pero ya le dije yo así. Ok. Sí. A ver. Mami. Sí, lo que pasa es que yo sé que lo tengo que girar para que lo vea la cámara, pero también lo tengo que ver yo, porque si no, ahí está. Ahí está. Me voy a pasar. Ahí está. Perfecto. Ahí estamos viendo. Ahí vamos en 120 exactamente. Yo ya estoy lista. ¿Ya está lista, mamá? Ahora lo voy a picar un poquito. Ok. Y lo vamos a hornear a 375. Ajá. Ok. En este momento. Acá tienes otro pastel. Acá tengo. Ya está a punto de salir ya nuestro pastel de queso. Ok. Bueno. Este también. Convexión, 375, 30 minutos, inicio. Qué bueno tener esto. ¡Oh! Qué rato. Qué buena soy, ¿verdad? Qué buena. Ya no me van a invitar. Entonces, como les iba yo diciendo. Ya no me van a invitar. Se nos quemó. Mi mamá tiene la culpa. Mi mamá tiene la culpa. Sí, claro. No, no, no. Ay, no. Hasta vino corriendo. A ver, miren nada más qué hermoso. Cuidado. Listo. Está a punto de estar. ¿Lo pueden tomar? Lo está viendo la cámara desde esto. Vean nada más qué delicia. Les quedó perfecto. Les voy a dejar unos tres minutitos más. Y está listo nuestro delicioso pastel de queso. ¿Cómo va esto? Cámara. Vamos a tener, vamos en 100 apenas. Y ustedes en su casa es aproximadamente de 5 a 6 minutos, ¿ok? ¿Estamos listos con esto? Y para esta receta, mientras que esto está, estos son los ingredientes. Necesitamos, para la costra de shortbread necesité 112 gramos de mantequilla suavizada, un tercio de taza de azúcar, media cucharita de vainilla, media cucharita de sal y una taza de harina. Para el relleno de dulce de leche necesitamos media taza de crema para batir, una taza de dulce de leche, cuatro yemas y 150 gramos de chocolate semi amargo. ¿Ahí va, llama? Ya va. Ahí va, va subiendo 120. Tenemos el chocolate ya fundido aquí, ¿listo? No, el chocolate, en el momento de que esté en los 170 paréntesis, lo vacías y está listo, lo vaciamos a la costra que ya está por salir. Ok. ¡Bórrate! ¡Búrrate! ¡Búrrate! Y se registró la temperatura que estábamos queriendo. Se registró una temperatura de 170 grados Fahrenheit, aproximadamente unos 78 centígrados. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Ya está, si se pueden dar cuenta, mi termómetro es muy, muy delicado. Yo prefiero dejarlo aquí tantito y luego lavarlo por separado. Voy a agregar el chocolate. Y voy a mover hasta que se funda, que se va a fundir en unos cuantos segundos. ¡Qué fácil, ¿no? ¡Qué fácil está! No tenemos que hornear. Vamos a mover perfectamente. Y ya tengo a un invitado en la computadora. Están haciendo los ajustes necesarios porque, ¿qué creen? Justo, justo, justo nos están hablando en este momento. Entonces, estamos queriendo contactar a la gente que sea lo más fácil posible. Tenemos ya varias, varias, ya más estoy viendo desde aquí. Ahí está Eduardo. Y bueno, mami, ¿ya está esto listo? Ok, gracias. Tiene que tener esta consistencia. Vean, por favor, para la gente que no tiene termómetro, por favor. Tiene que tener una consistencia de más o menos de piquitos ya duritos. O sea, si podemos jugar, el pico se dobla. Se clink, ¿ok? Bueno. ¿Cómo? Bueno, tenemos el shortbread, nosotros ya listos. Ya tenemos uno con anticipación. Mamá, ¿qué bonito están quedándote esos cuadritos? Están quedando hermosos para variar. Y bueno, yo lo único que tengo que hacer es ponerlo acá. Ok, ma. Estamos vaciando. Y refrigerar. Eso es todo. ¿Eso es todo? Y ya después, ya que tomo una consistencia dura, la sacas. Y con, si está muy duro, usas un cuchillo con agua caliente para cortar los cuadritos. Ah, ok. Ok. Perfecto. Te lo voy a emparejar muy bien. Por favor. Vamos a seguir poniéndole. Es un detallito nada más, porque en sí ya, mira, si lo ves, le ves los colores, cómo se ven. Son como un petit food, ¿verdad, mamá? Los petit food son como los bocadillos dulces. El petit food tendría que ser más chiquito. Ah, porque es tamaño bocado. Tamaño bocado, es nada más de un bocado. Un bocado. Sí. Yo me podría comer como 10 petit food. Sí. Es por eso que en los bocadillos siempre pones, si vas a hacer salado, son de 7 a 10 por persona. Y son 7 salados. 7 salados y 3 dulces. Exactamente. ¿Ven cómo se hacen? Con la mano. Con la mano es lo más natural, porque ¿qué había antes de una batidora? Un batidor de globo. Bueno, chicos, si se perdieron algún detalle de las recetas, envíenos un mensaje a los números que están apareciendo en pantalla. Y con gusto nosotros les enviaremos la receta completa en este momento, en cuanto termine el programa. Que ahorita las recetas ya están en el Facebook, ya están puestas en el Facebook de Cocinemos Juntos Cadena 3. ¿Ok? Mamá. Ya. Usurpadora. Muchísimas gracias. Mamá, alguien tiene que probar, ¿verdad? Cenicienta, guarda eso en el refrigerador. Mamá, ya voy, está bien. Soy la mala. Pero mira lo que voy a hacer antes, miren. Ay, no, no, no. Mira lo que voy a hacer antes. Me voy con esta mordida. Ay, qué rico. Manny. Delicioso, ¿verdad? Perdón, ¿que le pate ahogas o qué? Te estás ahogando. Ok. Hasta luego, gracias. Nos vemos. Cadena 3, la televisión más abierta que nunca.